Estamos aquí en la Cancha de la Santa, dándole la gracia a la cooperativa San José de una solicitud que le hicimos de unos materiales, gracias a Dios y a Richard, que fue el canal para nosotros conseguir estos materiales, el cual ya está facturado y de forma especial, independiente, Richard también le queremos dar la gracia que nos donó 10 mil pesos, parte personal de ellos. Muchas gracias. Darles las gracias también a todo lo que hicieron posible que se lograra esta donación para la terminación de la cancha. Ahora esperamos que otras personas que vean este video y quieran unirse a la causa por si acaso falta algo, pues le vamos a agradecer. La zanja, cuando se le da la mano, cuando lo necesita, es bien agradecida. Así es que las gracias y bendiciones para todo lo que hicieron posible que llegara este aporte para la cancha de la zanja abajo.